Las imágenes del funeral, un pequeño allí la tiene, un funeral que se está realizando o que se realizó esta mañana en Guanabacoa. Lo que ustedes escuchan en estos momentos es la música que la familia decidió poner durante la procesión hasta el cementerio. Voy a quitarle el audio para no escuchar lo que realmente pueden ser comentarios muy familiares, comentarios individuales, porque allí están llevando el féretro del niño hacia el lugar donde descansará para siempre este pequeño de solo tres años que, repito, lamentablemente lo encontraron dentro de un refrigerador. El cadáver del niño que había desaparecido el viernes por la mañana cerca de su casa en Guanabacoa, un día después de reportarse su desaparición. Hace solo unos minutos pude conversar con personas que estuvieron aquí en el funeral. Esto fue como la desaparición, fue como a las 11 de la mañana del jueves. Dicen los testigos si ya no supieron más. La policía dice que ha arrestado a tres personas. Sin embargo, ¿cuál es el gran dilema que ahora nos envuelve a todos? Ellos han dicho que después del hallazgo del cadáver del niño, que previamente había sido reportado como desaparecido, hallaron a tres personas que son sospechosas. Según pudimos conversar con las personas que están cercanas a este caso, nos han dicho que no solamente son tres arrestados, que la realidad es que todas las personas que se encontraban en la casa de una niñita pequeña, también de la edad del niño de tres años, todas las personas que se encontraban en esa casa están en estos momentos bajo investigación. De hecho, la niña ha pasado a formar parte del grupo que atiende a los menores cuando se quedan sin familia, porque tanto la madre, el señor que está casado con la madre, el abuelo de la niña que se encontraba en esa casa en estos momentos, y dos personas más están arrestadas. Al menos hay tres sospechosos. Lo que se dijo al comienzo era que los tres sospechosos que estaban bajo arresto eran los sospechosos de este caso. Sin embargo, según hemos podido conversar, ninguno de los vecinos y la gente allegada al niño de tres años está segura de que uno de ellos haya sido arrestado, y es por eso que en estos momentos ellos se están exigiendo. De hecho, en el funeral exigieron a la policía que por favor investigara a fondo y que la realidad de lo que ocurrió en los próximos minutos, me dijeron los familiares, van a estar haciendo en el día de hoy, cuando se realizaron los funerales, van a estar haciendo la reconstrucción de los hechos con los arrestados en este caso. Es algo, déjenme ver si se escucha lo que dice esta persona. Vamos a ver. Estoy buscando el momento en que al parecer van a ser la despedida del duelo del niño. Escuchen. ¿Qué tanto lo vamos a querer si él va a ser el mismo en la cuadra y donde quiera? Mi sobrino. ¿Qué tanto lo vamos a querer si él va a ser el mismo en la cuadra y donde quiera? Y quiero que nos recordemos como el resingón que fue siempre de la cuadra. En nombre de los amigos familiares, le damos gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Y solo lo único que queremos es justicia. No queremos más nada. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Es la mamá del niño, también el tío, que están despidiendo el duelo y lo que quieren es justicia. Este es el momento en que se dirigen hacia el cementerio. Después de ya van a van a ser la sepultura del pequeño después que en la funeraria. Realmente esto ha sido un suceso en Guanabacoa enorme y no es para menos la muerte de un niño de solo tres años que ha conmovido a toda una comunidad. De hecho, les les digo que en estos momentos lo que realmente. Bueno, aquí tengo comentarios de muchas personas que están ahora mismo con nosotros en medio de esta transmisión y que de una forma u otra se solidarizan con el dolor de la familia cubana que ha perdido a este pequeño, cuya fotografía vivo porque me han enviado fotografías hasta del niño. Cómo fue encontrado dentro del refrigerador y realmente son fotografías extremadamente explícitas. Ahora mismo en la situación de ver estas cosas realmente.